Música Jamás se había visto tantas obras en el sur y sureste de México No cabe duda que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador Cumple sus promesas al pueblo mexicano Ya llegaron las gigantescas turbinas para las plantas que generarán energía eléctrica en el sureste de México Que alimentarán a miles de viviendas de esta región y al proyecto del Tren Maya que se construye a lo largo de 1.500 kilómetros La Comisión Federal de Electricidad avanza en la construcción de dos centrales de ciclo combinado de Valladolid y Mérida Con una capacidad de generación conjunta de 1.519 MW Este día dio inicio el traslado de la turbina más grande del mundo Desde Puerto Progreso a la central Mérida en el periférico sur de la ciudad Música El equipamiento e insumos para estas nuevas centrales de energía Arribaron a costas yucatecas el pasado 28 de mayo A bordo de la embarcación de sección Se trata de la primera turbina de gas para la planta de ciclo combinado Según se dio a conocer Dicha pieza sobredimensionada es la más grande del mundo Se descargó por el muelle 7 Y tiene un peso de 324 toneladas Procedente del puerto de Sabana, Georgia, Estados Unidos Las nuevas turbinas de la Comisión Federal de Electricidad para la planta en Mérida Está siendo transportada este día Desde el puerto de Altura hasta Mérida En un operativo de seguridad que incluye La necesidad de equipos de policías, protección civil Y elementos de la propia Comisión Federal de Electricidad Música Según confirmaron fuentes portuarias Esta misma semana se trasladarán equipos de menor volumen Que ya están en el puerto Suministros tanto para la planta Mérida Como la de Valladolid El puerto de Altura de Progreso Se ha convertido un punto neurológico Para la entrega de materiales y suministros Para los proyectos federales Que avanzan al término de esta administración Sin embargo, la prioridad establecida por la entrega de estos materiales Obliga a la demora de otras embarcaciones Que llegan con grandes equipos y materiales de las empresas e industrias Ubicadas en Yucatán El presidente de México está trabajando arduamente En estos proyectos del sureste de México Y con esto vemos que está cumpliendo Al Pueblo de México CFE participa en el magno proyecto de transformación De la península de Yucatán del Gobierno de México Y para ello ejecuta proyectos estratégicos Para incrementar el abasto de gas natural Fortalecer y diversificar la generación de electricidad Garantizar el suministro eléctrico Y contribuir con los proyectos de desarrollo Impulsados por el Gobierno Federal Para avanzar en la transformación energética de la región La CFE ampliará la capacidad de generación eléctrica Al construir dos centrales de ciclo combinado Ubicadas en las ciudades de Mérida y Valladolid Juntas tendrán una capacidad de producción De 1.519 MW Y se sumarán a la capacidad de generación actual Que alcanzará 4.521 MW Lo que garantizará la disponibilidad de electricidad A toda la península Para satisfacer la demanda de gas natural Requerido en procesos industriales Y en la generación de energía eléctrica La presente administración despliega La mayor infraestructura energética En la historia del sureste Una primera acción consistió en interconectar Al antiguo gasoducto Mayacán Con el Sistema Nacional de Gasoductos Lo que significa incrementar la disponibilidad de gas En un 400% También se desarrolla en alianza con TC Energía El gasoducto marino Puerta al sureste Con el que se llevará gas de calidad importado de Texas A la zona de Coatzacoalcos y Paraíso Tabasco Mediante el desarrollo del gasoducto Paraíso Cactus Y la ampliación del gasoducto Mayacán Se transportará el hidrocarburo hacia la península La ampliación permitirá llevar hasta 500 millones de pies cúbicos Es decir, se duplica la capacidad del antiguo gasoducto Mayacán Este gasoducto se extenderá hasta Cancún en el mediano plazo Para finalmente sustituir el uso de combustóleo y diésel Por gas natural en todas las centrales eléctricas de la región Respecto a la construcción del Tren Maya Y dado que en un 44% de su recorrido funcionará mediante un sistema eléctrico La CFE realiza 53 obras mayores de infraestructura eléctrica Para la construcción de 7 subestaciones tractoras Que estarán ubicadas a lo largo de 690 kilómetros Y conectarán al tren con la red eléctrica Le dotarán de fuerza de tracción Y regularán la tensión en su sistema eléctrico Para llevar la electricidad a 170 servicios Que se requieren en la operación del Tren Maya La CFE lleva a cabo la construcción y tendido De 556 kilómetros de líneas de media tensión Instala 5.563 postes E incrementa la capacidad en las subestaciones eléctricas Canasín, Tulum e Insurgentes Adicionalmente, la Comisión Federal de Electricidad Instala la central fotovoltaica Nachico Com En terrenos propios Con una capacidad de generación de 7.5 megawatts Esta central proporcionará electricidad Al sistema de transporte público eléctrico Que dará movilidad a los usuarios Desde las dos estaciones del Tren Maya Ubicadas a las afueras de Mérida Hacia el interior de la ciudad La infraestructura eléctrica instalada Para proporcionar energía al Tren Maya Equivale a instalar nuevamente Un sistema eléctrico como el de la ciudad de Mérida La CFE lleva a cabo la conexión de la isla Holbox Al sistema eléctrico nacional A través de 10.5 kilómetros de cable submarino Y efectúa el reemplazo de 6.9 kilómetros de cable submarino Que conectan a Isla Mujeres con Cancún Ambos proyectos aportarán a la calidad y continuidad Del servicio eléctrico Y se ejecutan con la más alta tecnología disponible En el mercado global Garantizando así el suministro de energía eléctrica Por los próximos 30 años Se desarrolla una estrategia integral Para llevar más y mejor energía A la península de Yucatán Que cuenta con una superficie más extensa Que la de Países Bajos, Dinamarca y Suiza juntos Esta magna obra genera más de 11.700 empleos directos Y 16.800 empleos indirectos Con una inversión que asciende a más de 151 mil millones de pesos Así, la Comisión Federal de Electricidad Fortalece la seguridad energética de la península de Yucatán Refuerza el sistema eléctrico de la región Y suministrará la electricidad necesaria Para la operación segura, confiable, eficiente Y ambientalmente responsable del Tren Maya La CFE se suma a la transformación de México Y contribuye en la tarea de llevar Un mayor y mejor desarrollo al sureste del país Recibimos hoy Al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Quien llega aquí Desde Villahermosa Pasando por otros lugares Como siempre A poner en marcha Un programa de Estado Un gran programa de integración nacional Que es este proyecto que empieza En el Golfo de México Y nos lleva a tener Eso que tanto han demandado En el sur sureste Gas Para impulsar la electricidad Tenemos Gracias a la Inteligencia Decisión Y manejo De la política En todo momento Tenemos un sistema La CFE Un sistema propio De Gasoductos Que nos van a permitir Llevar El gas A todas las Plantas De Nuestra Empresa Y con eso Tener Una Enorme Baja En el En el costo De la generación De energía Ese es un gran proyecto Que ha vigilado el presidente Desde la consecución Del gas Desde la resolución De los problemas Que tuvimos Para tener gas Con una Tarifa Adecuada Y de esa manera La CFE Tiene Un enorme potencial Para sus plantas Y para que los excedentes Se distribuyan Entre el país Esta es la región Que estábamos viendo Con los datos Económicos Que más crece En México Tiene un enorme Crecimiento Y Hace un momento Uno de los Trabajadores Que manejan Esta planta Le decía Que tenemos Todos los días Miles De familias Mexicanas Que se vienen Aquí A establecer De manera Que el programa Que el presidente Planteó Y que está Dirigiendo Él En cuanto a los Tiempos Y su desarrollo Es totalmente Oportunio Es el momento Para apoyar Este crecimiento Excepcional De esta zona Que está por encima De todas las regiones Del país Con una enorme Perspectiva Para el futuro De manera que Nosotros estamos Muy agradecidos Por el apoyo Del presidente Para haber logrado Este gran Proyecto Nacional Este gran Proyecto De integración Gracias A la Conducción Del presidente De la república He tenido Señor presidente La satisfacción De platicar Con los trabajadores Visitamos Las plantas Nos reunimos Los escucho Y aprendo Todos los días De ellos Señor presidente Y sé Que están Conscientes De que el presidente Desde años atrás Tomó la determinación De rescatar A la CFE De una Declinación A la que Lo estaban Empujando El presidente Nos dio Instrucciones Desde el primer día De rescatar A la CFE Y a rescatar A la CFE Y hacerla Otra vez La gran Empresa Social De este país Ese es un Proyecto Del presidente De la república Esta Esta empresa CFE Es la más Grande del país Es la empresa Que ha desarrollado Este país Es la empresa Que todos los empresarios Saben Que han podido Crecer Gracias A la fuerza De la CFE Es una empresa Que desde que Se instituyó En 1938 Por el general Cárdenas Presidente De la república Para cubrir Los vacíos En donde no había Electricidad Porque había Electricidad En donde había Negocio Pero no había Electricidad En el campo Ni en las pequeñas Poblaciones Y nació Esta empresa Con una vocación Social Sin objetivos De lucro Sino nació Para servir A la población Mexicana Y mantener El crecimiento Del país Para que no haya Un mexicano Que carezca De ese servicio Básico Para que no haya Una empresa Que no tenga La posibilidad De tener La energía Al mejor precio Para crecer En México Eso ha sido Eso ha sido Serpresa Y saben Los trabajadores Presidente Que López Obrador Está Con los trabajadores De la CFI Siempre lo ha dicho Confía Y lo es porque Es un líder social Porque está Vinculado A los trabajadores Y porque lo ha dicho Siempre Esos trabajadores Los electricistas Son los mejores Trabajadores Del mundo Y así ha sido El rescate El rescate Ordenado Por el presidente De esta gran empresa Es el rescate De ustedes De sus familias De su futuro Ustedes que han construido Este país Empujando la electricidad Tienen En el presidente El líder Que está con ustedes Que es El presidente De la República Muchas gracias A todos 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 Gracias por ver el video.